La tengo enchuladita, le aprieto esa carita Le dije mami eso le gustó Se está haciendo cerebrito, peleando no se quita Cuando lleguemos al cuarto se me dio ¿Cuál es tu nombre? Me dijo Kiria Y yo como que la había visto en los media En tu coro de amiga le suben la autoestima Si la ves de frente parece de mentira Chari tiene un culo cabrón Ese booty me tiene teco Bellaqueando pero lento No te separes que si te pierdo Me voy contra la otra como tú Ven vamos a tomarlo un shot de clase azul Tiene los labios rosa bubalú Baby pa comerte tu dame la verde Avísame que a ti yo te haría Un mundito aparte del arte todo el día Que nadie molesta y no contemos las horas Con ese culo que no se descontrola Mami para Es que esa cara me tiene loco Yo sé que tú eres educada Pero lo estás moviendo como una veterana Mami yo tu paisa Tú mi Rihanna baby Chari tiene un culo cabrón Ese booty me tiene teco Bellaqueando pero lento No te separes que si te pierdo No voy contra la otra como tú Ven vamos a tomar un shot de clase azul Tiene los labios rosa bubalú Baby pa comerte tu dame la verde La tripa delante mami como las olas Tú no eres asesina pero mátame Cuando te entrepa encima sé lo que sientes Porque lo que sientes lo siento también Chari tiene un culo cabrón Ese booty me tiene teco Bellaqueando pero lento No te separes que si te pierdo No voy contra la otra como tú Ven vamos a tomar un shot de clase azul Tiene los labios rosa bubalú Baby pa comerte tu dame la verde Baby pa comerte tu de la verde Chari tiene un culo cabrón Tiene los labios rosa bubalú Toca para comerte tu de la verde ¡Suscríbete al canal!